Y bueno, hoy nos vinimos al parque Negripolita Yo tengo un montón de tiempo sin venir Vamos a ver cómo lo conseguimos Y bueno, oficialmente ya llegamos al parque Negripolita Hay un montón de gente pasando su fin de semana de carnaval Aquí me traían a montar bicicletas Esto es como una ciclovía, pero para niños Entrada principal Que está en remodelación Y por supuesto Negra Hipólita que fue la nana y considerada como la segunda madre de Bolívar Antes de encontrarnos con la familia aprovechamos de tomarnos fotitos Porque teníamos mucho tiempo sin venir Miren que vemos por allí una super iguanota Aquí ya uno se siente como en una jungla Porque todo es rodeado de árboles Miren el tamaño de estos árboles Esta es mi familia que va allá adelante Y miren esto Enorme, ¿verdad? Son muchos años cuidando estos árbolitos Por ejemplo, miren a mi madre Miren el tamaño del árbol Uno siempre queda impactado con la inmensidad Pero miren esto Es un árbol gigante Pero aquí está la familia A tiempo sin ver Ese primito yo lo dejé así Ahorita está así La mamá, la tía Aquí recorriendo con los árboles enormes Enormes que tenemos aquí En el Negra Hipólita en Valencia Mis mujeres maravillas son lo máximo Lugares que dan paz en medio de la ciudad Son perfectos para despejar la mente Después de un día tareadísimo El día estaba súper nublado Y cuando ya llegamos a este punto Comenzó a llover Y dijimos no puede ser Pero gracias a Dios No llovió Y bueno, aquí estamos caminando por el parque Está un poquito seco Porque estamos en época de sequía Pero está bello Está bello, bello, bello Aquí está con el primo Gabo Saluda Gabo Saluda Gabo Hola El primo que se está graduando Ya de ingeniería ¿Qué? Informática Computación Computación Y aquí está el primo Juan Saluda Juan El primo Juan Que yo lo dejaste Y mira Altísimo Más alto Que yo imagínense ustedes En 1983 Se creó el parque Negra Hipólita Y en 1992 Se creó el parque Fernando Piñalberque Lo que estamos viendo ahorita Pero en el 2004 Se decidió llamar A todo el complejo Negra Hipólita Aunque la verdad Son dos parques Que sin miedo Y bueno Así vamos En la visita al parque Estoy feliz Feliz, feliz, feliz Estoy con la familia Al aire libre Este complejo Cuenta con 7 hectáreas Y aproximadamente 2 kilómetros Caminables En donde podemos encontrar Jardineras Espacios para hacer Fiestas Espacios con galería Espacios de arte Para escultura Ideal para tener Un espacio En familia En una ciudad Que antes Era súper ajetreada Pero que ahora La noto bastante calmada Y bueno Definitivamente Que el tiempo Esas nubes No ayudan mucho Pero la verdad Que ha estado Bastante fresco Y no hemos dudado tanto Porque normalmente Si hubiéramos venido A caminar En un día normal Con ese sol Estaríamos muertos Así que Gracias nubes El río Cabriales Que literalmente Atraviesa toda Valencia Actualmente Es utilizado Más bien Como una quebrada Y por eso Se coló Saben lo feliz Que me hace Estar aquí Con esta gente Los amo demasiado Pero bueno Ya se acabaron Nuestra hora De caminata Estamos agotados Literalmente Llevamos una hora Caminando Y ahorita Vamos a comer algo Tomar algo Y disfrutar Cuando era pequeña Recuerdo que En esos establos Estaban los caballos De la policía Montadas Eran hermosos Súper gordotes Recuerdo que La policía Dejaba que Nos tomáramos Fotos con ellos Y todos Porque eran Unos caballos Preciosos Pero bueno Me imagino Que con toda La situación País Cuidar Unos caballos Es un gasto Enorme Pero han mantenido Súper bonitas Las instalaciones Vamos a ver A todo el mundo Pasando unos carnavales Lindos Con su familia En el parque Disfrutando el aire libre Y gratis Sobre todo Y bueno Ya vamos por finalizado El día de carnaval Aquí en el Negripólita ¿Cómo la ha pasado Todo el mundo? Bien ¿Todo bien? Todo bien Gracias a Dios La pasamos divertido Compartiendo en familia Qué bueno ¿Y por aquí los tíos? La tía ¿Cómo la pasaste? Bien Gracias Diosito Por permitirme pasar Unos carnavales Tan lindos Y ahora sí Nuevo día Hoy Nos vamos De shopping Hoy Vamos a ir Al centro comercial Metrópolis Que tiene dos sedes Una aquí Que es la más grande Y una en Barquisimeto El centro comercial Metrópolis Es de los más grandes Del país Cuenta con Cuatro pisos Más la terraza Un estacionamiento Gigantesco Y hoy Con salas de comida Con cine Bueno Este era de mis Centros comerciales Favoritos Porque literalmente Podíamos encontrar De todo Y Podíamos caminar Y dar vueltas Y pasear Y pasar una tarde Súper divertida Y bueno Hoy estamos En el centro comercial Hoy vamos a ver Cómo están Todas las tiendas Veo que hay Algunas cositas Cerradas Pero La verdad es que Veo bastante gente Para lo que yo Me imaginaba Que iba a haber No nos dio Mucha chance De recorrer todo Porque la verdad Es que es un centro comercial Bastante grande Pero sí Les muestro Un poquito De mi Centro comercial Favorito Y aquí al fondo Tenemos PESA actual Que se encarga De vender Todo lo que es Cosas electrodomésticos Y eso tiene dañales ¿Verdad pa? Eso sí Y esto sí es nuevo Yo no lo había visto Se llama El Panal Y es como una cafetería Se ve muy muy bonita Me gustó Como está lindo Rapita de traje de baño Que necesito Tengo años Sin comprarme Traje de baño Porque pues Como entenderán Yo no fui Ni una sola vez A la playa en Lima El agua era demasiado fría Gente No lo soportaba Mi cuerpetito caribeño Muchos de estos Pequeños puestos Que mataban el antojo De literalmente Lo que quisieras Están cerrados Este era de mis favoritos Yo amaba El Prexel Demasiado Y comenzamos a ver Algunas de las grandes tiendas Que eran las que más Imponían moda Como Gina Como Makuto Como el Tijerazo Y la verdad Si me sorprendió Un poquito Ver como estaba El Tijerazo Ahorita Después de tener Un montón de pisos Ya solamente Le quedaba uno Y este lugar Creo que si es nuevo Es de esas abstracciones En donde tú vas Con tus amigos Y tienen que descubrir Los enigmas Siempre he querido ir Y nunca he tenido La oportunidad De ir a ninguno Y creo que ahorita Tenían la temporada De la Casa de Papel O sea Demasiado Chévere Me hubiera encantado Este Ir Pero No sé Quería ver Qué más había Quería saber Qué cosas Tenía ahorita Metropolis Y bueno Ya por aquí Podemos ver Muchas más tienditas Algunas cerradas Algunas abiertas Algo de gente Pero bueno También hay que considerar Que fuimos Que si un miércoles En la mañana O sea Tampoco fue que fuimos El día que podíamos Encontrar más gente Y eso está cool ¿Por qué? Porque yo todavía estoy Full pendiente Con eso Del distanciamiento social Gracias Después de lo que nos pasó El video pasado Mira dónde estoy En nuestro aniversario Número 8 Ya tú sabes Y así se ve ahorita Reboot Night ¿Cuál? De tu papá Lo bonitas que se hacen En las piñatas Qué bella No provoca Dale palo ¿Te acuerdas Mi piñata De las Brax Mamá? Ay Dios mío Cómo sufrí Cuando la La tumbaron Yo Ay no Era demasiado bella 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 Allá arriba Uy mira Superman La mejor maravilla Y Batman No Las piñatas Están demasiado bellas Bueno Mira este Ay mira este Que está así colgado Qué bello Qué bellos Qué bellos Están De verdad Que sí Día de compras Con mami Después de tanto tiempo Ya fuimos a ver Los trajes de baño Y ahorita estamos viendo Pantalones Y otras cositas Todo varía Lo máximo que he visto Sigo 25 dólares Del resto Todos están 10 8 Que son los precios Como que más comunes 15 8 Así súper Normalito En 15 Así más Sotercito 8 Está bonita Está bonita la ropa Ay me encanta Yo no puedo Venir a ver Cosas del hogar Porque lo quiero todo Ah pero que nada más Me va a llevar Me va a llevar Solamente un Traje baño Ay mira ese No sé por qué Me gusta ahora Ese color gris Así Definitivamente así No porque eso Se ensucia Demasiado rápido No sé Quiero unas así Se ve bello Miren esto Definitivamente Quiero una sala Así extraña Y esto Si tuviéramos Más espacio Sería ideal Pero Me encanta Que todo Tiene un espejo Como que Para que te visualices Con la mesa Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Y esa mesa Échale Te ves que Mira Y a todo Le ponen un espejo Para que tú te veas Junto a la mesa Te visualices Y mira Ay Dios Este es transparente Bueno la verdad Es que los precios Para comer Un helado Sundae En McDonald's Son una locura Una barquilla Normal Con un heladito De dos vueltas De vainilla Sin rellenar La barquilla Cuesta Un dólar Cincuenta Si ya tú Rellenas la barquilla Cuesta aproximadamente Dos dólares Y tanto El McFlurry Cuesta Cuatro dólares Y pico O sea No mi gente No Muy caro Definitivamente No vale la pena En lo absoluto Comer Helados de McDonald's Acá en Venezuela Muy caro Aquí Me encantaba Porque aquí siempre Ponían competencias De esos barquitos Chiquitos Entonces uno venía Y competía Con otros barquitos A ver quién daba La vuelta más rápido Era súper cool Y por allá Estaba el bowling Pero obviamente Ya se está cerrado Y bueno Así Decoraron La fuente Con los carnavales Y ahorita Hay música En vivo Se ve bonito Una vez culminado El día de shopping Me fui a casa Y grabé este videito Para mis redes sociales Te puedo ver En Instagram En TikTok En Facebook Y el próximo video Por aquí en YouTube Va a ser El miércoles A las 2 de la tarde Cuídate mucho